La primera parte desde el día en que te vi y ahora nos va a cantar un tema de un malagueño, Javier Tapia. Reza por mí. Un fuerte aplauso para David Román. Reza por mí. Yo me suelo ir, pero al verme solo, sin calor de nadie, lleno de tristeza, me pongo a decir. Reza por mí. Pobre de aquel que a su padre nunca jamás conoció. Porque quedó abandonado cuando este mundo llegó. Pobre de aquel que no tiene. Y a quien decir, madre niña, madre niña, madre niña. Y como yo le diría. Como yo soy nuevo y no tengo nombre. Solo por los pueblos y la correa. Donde venimos nada. Por lo que me sigue. Todo el trago tengo que matar. Y en un cuarto triste lo mismo como un reo. Y el momento es peor. Y el que me partí. Y el que me partí. Pero al verme solo, sin calor de nadie, lleno de tristeza, me pongo a decir. Y el que me partí. Pobre de aquel que a tu padre nunca jamás conoció. Porque quedó abandonado cuando este mundo llegó. Pobre de aquel que no tiene. Y a quien decir, madre niña, madre niña, madre niña, madre niña. Y como yo le diría. Pobre de aquel que no tiene. Pobre de aquel que no tiene. Pobre de aquel que no tiene. Y como yo le diría. Pobre de aquel que no tiene. Mientras que va a tolea. Ese cocheo de pido. Y a lo que veo bien aquí, que soy muy solo, muy solo en el mundo Y no hay quien reese por mí Bueno, pues todavía vamos a ser una decepción esta noche Y es que el año pasado también quisiste cantar el primero Porque bueno, aparte de esto tienes tu trabajo y te tienes que marchar Así es que como el año pasado te fuiste y no pudimos entregarte tu recuerdo Como pues queremos hacerlo esta noche ahora, ¿vale? Vamos a aprovechar porque el señor va a marchar y no estará para el final Así es que, venga anda bruja, bruja, venga que estás loca, loca por salir